Emilio del Huercio está hablando con nosotros en Spoiler, 102.1, Malos Conocidos. Hubo una formación en cuanto a escribir letras, venía de la literatura. De lo que vos leías en ese tiempo, hay algunos autores que aún conservás, seguís leyendo, seguís repasando. ¿Está la lectura todavía en el músico que se formó de esa forma? Bueno, en el caso mío sí. Y yo sé que en el caso del disc, que ya no está en el mundo, también. Bien, es más, hay algunas cosas que he vuelto a releer. Es increíble lo diferente que ese mismo texto se ve o se percibe o se siente con tantos años más que cuando lo leía a los 15 o los 16, ¿viste? Cortázar, Borges, no sé, poetas, qué sé yo, poetas como Hellman o, no sé, o los poetas extranjeros como Eugene Montaigne. Hay ciertos textos que los estoy volviendo a leer. Por ejemplo, bueno, terminé de volver a releer las memorias de Adriano de Marie-Marguerite Jules Jenner, que fue una, casi, digamos, la que inició la novela histórica en los años 51, que habla, digamos, de la historia de Adriano, un emperador romano. Bueno, y bueno, lo estoy volviendo, lo terminé hace una semana, lo volví a leer y es increíble la diferencia de perspectiva y de percepción de eso, ¿viste? Pero sí, la lectura influyó mucho en nuestra música, ¿no? Y de hecho, muchos textos de Almendra o textos que escribió Luis para las canciones tienen bastante influencia cortazariana, como por ejemplo el tema hoy te diría en la ciudad, que no es la canción más conocida de Almendra, pero se conoce, y ese es un texto muy cortazariano y te diría también que tiene que ver con el Eternauta, aunque no es explícito eso, pero bueno, nosotros éramos pibes inquietos, no sé, no solo eso, sino que veíamos películas de autores como Berman y Truffaut y Godard y eso, y éramos muy pibitos, pero a muchas cosas esas, ¿sabés? que no las entendíamos mucho, pero lo que pasaba con eso es que nos producía como una implosión, ¿sabés? O sea, por ahí las películas esas nos generaban un montón de ideas y de contraposiciones y de recirculación de la creatividad y lo misterioso y lo que no te llegas a terminar de comprender se va como elaborando y procesando en una especie de caldero en tu cabecita y bueno, eso nos nutrió porque nosotros no hicimos música solamente tocando la guitarra, ¿sabés? Yo creo que no solamente con los libros nos pasa lo que vos comentaste, que uno va redescubriendo, sino también con los discos. Hoy, precisamente, ¿estás preparando algún show con tus canciones? Contarle un poco a la gente para que, bueno, el que te pueda ir a ver en donde sea, pueda ubicarte y prepararse porque siempre viste uno programa voy a ver este show, me encantaría ver este artista, bueno, ¿qué estás haciendo hoy en cuanto a show? ¿a dónde te vas a presentar? Mirá, en este momento no tengo dispuesto a presentarme hasta dentro de unos, dos, tres meses porque estoy terminando el disco mío que después de varios años que amagaba con hacerlo y no lo hacía porque, bueno, supongo que ustedes sabrán que yo tuve muchos años haciendo un programa de televisión por el canal de Encuentro que se llama Como Dice y eso me absorbió mucho tiempo, es un programa que me encanta hacer que era sobre la historia de las canciones argentinas emblemáticas y después de eso me dispuse a grabar el disco y grabé un disco con muchos temas, más de los que habitualmente se presentan, grabé como 18 canciones y lo estoy terminando en este momento. Entonces, lo que le dije a la banda, que también me dice Che, Emilio, tenemos que tocar, le digo, déjeme que esté bien focalizado y bien concentrado en terminar esto porque pasé tantos años sin volver a grabar que no quiero dispersarme en, bueno, dejamos esto de grabar porque tenemos que hacer un show, ¿entendés? Entonces, estoy muy concentrado en eso que va a salir dentro de poco y luego ir subiendo ya un tema como se estira ahora a las plataformas de una o dos canciones y bueno, estoy concentrado con eso y en cuanto tenga, digamos, una cantidad de temas presentados y ya entonces preparo un show de presentación del disco, ¿no?